¿Cómo juega la calidad? La calidad... Pues yo como que no puedo valorizar qué es la calidad porque realmente no lo he vivido, ¿verdad? Esa calidad, porque calidad quiere ser un producto de primera y pues yo no, por allí no le hallo lado Si hay calidad, sí, en otro ramo hay calidad pero en el mío yo no creo que haya calidad solamente un trabajo que le puede gustar a cual sea la persona, ¿verdad?